¡A la cuenta de 3, 2, 1, DJ! ¿A dónde está la mujer en el día de hoy la gente? ¡Muerte de ruido! 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 ¡Muerte de ruido Oh, ponen en todo el estilo Pingüino es el cual Oh, ponen en todo el estilo Oh, ponen en todo el estilo Y ya encuentro Ahora el que viene a Klausi No dejar a buscar ese día de hoy fuerte Río Siéntelo Siéntelo Chau, chau, chau Chau, chau Chau, chau Chau, chau Pingüino es el cual Representando Clemens Utrecht Classic Playbond Funtos ¡Chau, chau! Oh, chau 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 ¿Estamos listos? Si ¿Estamos listos? El jurado nos está deliberando La gente está expectativa ¡Junte el ruido para los competidores! Y así terminamos la categoría